Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado Lo que no pienses demasiado, que la vida estás esperando Ay, qué pesado, qué pesado Una chavita de cara bonita, dona de caballo, deje de lado Ritmo de caminar, sonrisa de atacar, que me ponga a girar Ginseng tallados, ojitos racados, que ven que si la llamo Tome de la mano, beso al saludar, si le invito a bailar Diga que sí, oh nene, es lo que yo prefiero No tenemos que tomar Contaminación, arma mortal No tenemos que tomar Todos a los botes, niños y mujeres primero No tenemos que tomar Todos a los botes A buena hora, mesa del boleto ¡Epa! Guantané y consul Yupi pa' ti, yupi pa' ti Luniru a mi panagra Si tú quieres bailar Sopa de caracol Pero no, no puedo disfrazarme de valiente La verdad que no lo soy En tus manos me quedé Y he perdido el horizonte ¡Libérame! Un, dos, tres El aire acondicionado Se puede despedir Y todo el ambiente está Muy caliente ¡Uh! El calor De sudor Pero hay mucho humo Ya es suficiente ¡Uh! 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 Ven a bailar, ven a gustar Mira que te gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a lanzar Mira que te gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a gustar Y ven a gozar Su, ven a bailar, su, ven a sudar ¡Detente! Adelante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven a bailar, ven a bailar Ha, Select Veras La blawaya Yo, ven a bailar ¡5 meses de vida ¡Aj Emmanuel Gana